Usted no lo han visto, es uno chiquito así, ando buscando un hombrecito chiquito, vestido de negro, lentes oscuros, no lo han visto usted, si lo ven ahí me avisan, usted no lo ha visto señor, usted no lo ha visto? Ah, no, no, no lo he visto, pero si sabe si usted lo ve, es un chaparrito de negro, lentes oscuros, con gorra volteada para atrás, de veras no lo ha visto? No, no lo he visto, chiquillo, dijo tu mamá que te fueras a comer, pero yo no lo he visto, Ay, aquí estás, sabe por qué lo ando buscando, lo ando buscando porque se comió mi lonche esta mañana, Ah, chaparro come lonches, si, ¿por qué lo hiciste? Ah, pues para que lo descuidas, entonces fue culpa mía, fue culpa mía, este corre, que bueno que me lo, unta, ay chiquillo, entonces hay que buscarlo otra vez, Méndigo, chaparrito de los robalonches, no hombre, ¿dónde andará? Continuamos tres reyes de la fiesta, continuamos, ándale, Porque aquí la fiesta nunca termina,